hola hola bienvenidos a tu segunda semana de lo que es tu programa de reseñas en el mes de junio del 2020 en esta ocasión traemos seis lanzamientos musicales para recomendarte ampliamente y vamos a dar inicio con el primero de ellos una banda de melodic symphonic power metal del país de italia que se llama moonlight haze tercer álbum de estudio el lunaris es el grupo que lanza este álbum moonlight haze tiene una característica que es una voz más femenina bastante melódica al igual que las otras recomendaciones que te voy a dar a continuación como lo que es decadence dust una banda rusa de metal gótico el disco de ellos se llama eight of words una característica importante también es que tiene una voz femenina cantan en inglés bastante sonora la banda que lo acompaña y te voy a dejar los links para que cheques esta banda también de la banda de folk metal italiana se llama foro la chapter prologue es su nuevo lanzamiento su primer disco aún lo andamos buscando por ahí dentro de la red pero muy recomendado dentro del folk para quienes están habituados a lo que es el estilo del folk metal aquí no es tanto lo que es a el estilo de la fiesta de la cerveza del brinco del grito aquí es un poco más melódico sin embargo por el contenido de sus letras y lo que es en la instrumentación que manejan entra dentro del estilo de esta folk metal otra de las bandas que te voy a recomendar que tiene este 2020 pues podríamos decir que su lanzamiento debut aunque tuvo unos signos por ahí devil's bridge devil's bridge es una banda de modern alternative metal de switzerland allá de suiza con el endless restless es una voz femenina también pero que si lo escucho asimila mucho a aquella banda muy buena de eeuu hallstone si te gusta hallstone pues esta es una muy buena opción también para checar y por último tenemos dentro de las voces femeninas lo que es un grupo ruso que es la escala la escala maneja una serie de singles desde el 2014 hasta un EP hasta ahora que nos manda esta nueva producción de 2020 que se llama el salvador bastante bueno tiene unos toques industriales sin llegar de golpe a lo que es ese estilo pero maneja bastante bien la música alternativa muy recomendado por otro lado dentro de las voces masculinas no exist es una banda con voz masculina como te comento de los países bajos que cuando lo escuchamos este estilo de symphonic melodic death metal que es lo que manejan ellos la voz se me afigura mucho a lo que es shock billy vocalista de testament sin embargo no llegando a la agresividad del sonido fuerte de testament pero yo le auguro bastante buen futuro para para este año en sus próximas producciones para que lo cheques por ahí lo que es no exist en 2020 y aquí tenemos lo que son ahora las reseñas de series las reseñas de series te voy a empezar a recomendar una comedia no es normalmente lo que recomendamos en sonóricas pero pues tenemos la comedia de hb o max recordemos hb o max está tratando de ganar terreno dentro de las plataformas de streaming con esta serie que se llama love life seis episodios del 2020 un 82% de recepción la temática pues es una muchacha que durante los seis episodios te muestra sus fallas amorosas con parejas diferentes hasta que se pregunta ella pues por qué es lo que lo que estoy haciendo mal en mi vida algunas situaciones cómicas pues divertida si no tienes nada más que checar ahí y te gusta un poco la comedia pues love life es una buena opción dentro de lo que es la plataforma de streaming de netflix también se estrenó esta semana pasada con el 91% de recepción 7 episodios curón lo que es esta serie se está etiquetando dentro de la plataforma como terror sin embargo yo te pues sí que más bien es suspenso y las redes sociales ahí nos decían que esto es como que una estrategia de de la plataforma de netflix para entretenernos mientras llega la tercera temporada de dark esa gran serie alemana esta esta serie que te recomiendo curón es una serie y tal o alemana también pero lo que te puedo con así decir es que tienen ciertos rasgos parecidos no son similares es un poco lenta al principio pero si vale la pena verla si te gusta en las series así de suspenso de que tienen un final inesperado pues vale la pena que veas curón la segunda tercera recomendación que tengo para ti yo creo que es la segunda mejor serie que he visto en el 2020 se llama gangs of london esta producción de sky atlántico en el 92% de recepción se quedó corto debió haber sido muchísimo más son nueve episodios de 55 minutos y nos habla acerca de lo que es el duelo de poder de las bandas lo que es en londres los turcos la gente de color los blancos etcétera todas las personas que están involucradas en lo que es la mafia si te gustó lo que es el padrino de harlem esta es una opción si viste el irlandés la película y viste la brutalidad de los asesinatos se quedan cortos en relación a este bastante crudos muy interesantes y la verdad como te recomiendo esta serie es la segunda mejor que me ha tocado ver este año luego tenemos historia de un crimen la búsqueda en la plataforma de netflix 91% de recepción aquí nos hablan de aquel caso de la niña poler que hace una década por ahí de marzo del 2010 aparece supuestamente atrapada entre el colchón y la base de la cama y que duró nueve días sin que nadie se diera cuenta en la casa lejos de lo que es investigar el caso en sí nos pone de frente en la pantalla lo que es la ineptitud de las corporaciones gubernamentales se hablan acerca de personajes de la política con nombres y tal cual son nos hablan acerca del gobierno del estado de México en ese entonces y la verdad pues nos deja un sabor de boca así como que sabemos que no se resuelven muchas cosas pero pues es una serie bastante fácil de ver no son muchos episodios tienen una duración de 22 o 30 minutos más o menos para que lo cheques por ahí luego en la cuestión de las reseñas de películas con un 90% de recepción una película del 2017 que está viejita pero que la abrió la semana pasada la cadena de Netflix lo que es el rey Arturo y la leyenda de la espada inicia bastante fuerte con unas imágenes y unos paisajes muy bonitos este una lo que es la formación de actores la alineación que tuvieron para esta película bastante bastante buena y por ahí de dos horas 10 minutos por ahí así muy entretenida recordemos que es ciencia ficción fantasía pero la verdad si si entretene bastante para que lo cheques por ahí también de la plataforma de Netflix con un 85% una película que se llama 365 días producción italiana aquí yo te voy a recomendar solamente si te gustan el estilo de las películas bondage así de de cuestiones sexuales y de juegos de rol y todo eso no llega tanto a ser 50 sombras de Grey pero si más o menos maneja esa misma línea es una película corta no es larga lejos de esta temática que te comento los paisajes la gente adinerada de Europa y como vive pues es bastante digno de de observar lo que son edificios, construcciones, vuelos, paisajes como te comento especialmente en la campiña francesa italiana perdón muy muy recomendada el plan perfecto o el perfect plan de la plataforma de B7 distribuora canadiense de este 2020 con un 85% de recepción nos habla de cuatro personas que despiertan en el subterráneo de una la parte baja ahí de una casa sin saber por qué están ahí les dejan algunas herramientas para que empiecen a hacer lo que futuramente sería un atraco a un lugar donde se encuentran unos diamantes cada uno de ellos cuatro tiene alguna habilidad especial para utilizar las herramientas y todo tienen un tiempo determinado para hacerlo sino una bomba va a explotar y los puede matar bastante buena la película independientemente de que esta y la que te voy a recomendar a continuación tienen un bajo presupuesto se denota la calidad de la película que tiene bajo presupuesto pero no por ello comprometen lo que es el sentido de la película ni la calidad de la misma entonces bastante bueno y el final pues también inesperado pero muy muy recomendado y como te comento la última del 2018 Did I Kill My Mother maté yo a mi madre que está en la plataforma de Amazon también con un 85% de recepción se ve también que es una película de bajo presupuesto pero es bastante buena habla acerca de una muchacha que llega ebria a la casa de su mamá después de algún tiempo de no verla no recuerda nada y en la mañana amanece su madre muerta y ella es la principal sospechosa ella viene de una relación medio turbulenta con el exnovio por ahí se ve que hay un policía que está involucrado y un escritor de novelas de asesinatos que quiere investigar pues para formar parte de su trabajo un libro que anda escribiendo por ahí y el final también pues un poquito no esperado pero como te digo películas bastante bastante entretenidas estas últimas dos que te recomiendo no más de 85 minutos directo al gran y por último nos vamos a la reseña de conciertos seguimos a la espera de material para 2020 pero mientras tanto te recomendamos de la videografía de un servidor te recomendamos lo que es la primera de ellas que es Social Distortion en vivo en el Live Area 4 Social Distortion ya lo habíamos mencionado como una muy buena banda tardía de los ochentas de lo que es el punk en ese especial de reseñas de hardcore y punk hicimos muy buen concierto y te lo puedes encontrar en la plataforma de YouTube te vamos a dejar los links para que cheques este video luego en vivo en Alcatraz en el festival de Alcatraz tenemos a Soulfly recordemos Soulfly es una banda liderada por el ex vocalista de Sepultura Max Cavalera que pues a partir de su separación con este grupo forma esta gran gran banda Soulfly que también se queda con los derechos de las canciones de Sepultura y las puedes disfrutar dentro de lo que es este concierto que te recomendamos más aparte de discografía propia en vivo en Puerto Rico en el 2015 tenemos Striper un poquito viejito pero bastante bueno Striper una gran banda de glam metal de los ochentas posteriormente vamos a hacer un especial también para el glam metal muy buena lírica positivista 100% la voz excelente la voz excelente del señor Michael Sweet y hay hasta una evangelización ahí en medio del concierto bastante bueno los éxitos desde el Soldiers Under Command el Yellow and Black Attack To Hell with the Devil The Hell in God We Trust y algunas otras canciones por ahí de otros álbumes muy muy recomendado para que lo cheques también del 2015 en vivo en el Rock in Rio tenemos una otra recomendación que es System of a Down y aquí de todos los conciertos que he visto de System of a Down este es el que más te puedo recomendar porque es el que contiene más éxitos de la banda en la presentación en vivo este muy buena muy buena la elección de este día en el sentido de que esta semana hablamos acerca del New Metal y el Alternative y vamos a tocar un poquito lo que es la trayectoria de esta gran banda Armenia System of a Down y por último te vamos a recomendar un gran concierto de la señora Tarja este en vivo en Rosario Argentina que daría vida a lo que es el DVD Act One y aquí pues para los que esperábamos verla en solitario pues fue la primera ocasión que nos tocó ver un concierto un DVD concierto de ella en vivo hable con una presentación muy muy fuerte con Anterum of Dead que es la primera canción con la que inicia y pues que te puedo decir ya sabemos la excelentísima voz de esta mujer y lo que es el trabajo que ha realizado como solista hasta la fecha pues bien estas fueron las reseñas de la segunda semana del mes de junio del 2020 te agradecemos que nos veas por aquí en el canal de Sonóricas si te gusta nuestro trabajo danos un like danos ahí tu opinión tus comentarios que te gustaría que habláramos en la temática del día tus comentarios son muy valiosos para nosotros recuerda que en Sonóricas trabajamos para tu diversión rock and roll ¡Suscríbete!